de la noche VIP de la salsa romántica. Una mirada, una sonrisa, me seduce a ser conto y ser fiel. Con Nino Segarra y su orquesta, este veinte de noviembre. Tú con la cara dura y sin soñar, sobre mi piel sabes dejarme huellas. En la funda Tutaina, Barrio Colombia. Tiempo y palcos, trescientos, siete, cuarenta y tres, cero, seis, cincuenta y ocho, y tres, veintiuno, siete, trece, veintiséis, veintiocho. Yo no sé por qué, lo que quiero decirte, yo lo digo siempre en mis canciones. Organiza la clave salsa barbe de gym. Newton Barre y Cheche Colé. Patrocina, Ron Viejo de Caldas, el ron de los que saben. Prohíbas el expendio de bebidas embragantes a menores de edad. Y el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. La noche, VIP de la salsa romántica.